Créditos de vivienda, como ya lo hemos tenido aquí cada jueves, en la que sigue tenemos cómo cerramos el mes de mayo, cerramos con 29 mil 800 créditos, una dispersión total en el mes de 15 mil 900 millones de pesos, en el año ya van 154 mil créditos, con una dispersión en la economía de 72 mil millones de pesos. Es importante recordarles a todos los trabajadores que están disponibles todos los créditos, toda la gama de créditos que hay y sobre todo el crédito que abrimos la semana pasada, que es el de Mejoravit ampliado, hasta 125 mil pesos, para que puedan remodelar su casa. Es un crédito directo y además pueden solicitar cualquiera de los créditos que están disponibles en el Instituto para Compra y Adquisición de Vivienda Nueva, Existente y otros créditos de mejoras menores y de mejoras estructurales.